Pese al aumento de casos de COVID-19 registrados en las últimas semanas, muchos salvadoreños acuden al Centro Histórico de San Salvador sin acatar las medidas de bioseguridad, especialmente la mascarilla. Las autoridades del Ministerio de Salud insisten en que no se visiten centros comerciales, plazas y lugares concurridos para evitar contagios. Sin embargo, muchos justifican su salida. Bueno, yo ahora me he atrevido a venir aquí, tal vez no me contagio pidiendo adiós. He atrevido a venirme aquí a distraerme un rato, comprar las compras de Navidad. Mientras que otros son más conscientes y aseguran que aplican las medidas sanitarias. Lo más principal son las manos y las comillas. No comer cosas en la calle, ni cosas que venden a partir. Utilizar correctamente la mascarilla y tratar de salir lo menos posible. Por otra parte, el arzobispo de San Salvador se sumó a la petición de las autoridades de salud y recordó a la población que debe existir el autocuido. Queda que las personas sean sumamente responsables y cuiden su salud y la salud de sus seres queridos, evitando las aglomeraciones. Hasta la fecha, en el país se contabilizan más de 43 mil casos confirmados y 1.250 fallecidos a causa del coronavirus. La residencial Marsella en San Juan Opico será el nuevo hogar para decenas de familias que perdieron sus viviendas por las tormentas tropicales. Amanda, Cristóbal, Iota y Eta. La familia del caserío Los Angelitos en Nejapa, que sufrieron un deslave, son unas de las beneficiadas. Este complejo contará con seguridad y áreas recreativas. Ahora tienen un complejo privado con servicios básicos, agua, luz, servicios de aguas negras. Tienen espacios de esparcimiento para las familias, casa club, cancha futbolito rápido, piscina para los niños, cancha multiusos. Además, acá hay cámaras de videovigilancia, centro de monitoreo 24-7. Y bueno, cientos de familias que van a tener ahora una vivienda misma. Las familias beneficiadas de las comunidades Nuevo Israel y Los Angelitos ocuparán desde hoy sus viviendas. El baño, un horno que tenía artesanal, todo eso se lo llevó al agua. Quedó sin espacio. El complejo habitacional fue construido con fondo remanente del Hospital El Salvador. La Navidad es la época más maravillosa del año. El coche bomba, el coche del sabor, agradece a clientes y amigos la preferencia durante el año que finaliza. Adjugando para el año venidero, dicha y prosperidad. Feliz Navidad y próspero año nuevo, les desea el coche bomba, el coche del sabor. El coche bomba, el coche bomba, el coche bomba. La Navidad es el mochita bomba, el coche bomba, el coche bomba. Gracias. Gracias. Gracias.